Cerca de 30 picaduras de mantarraya atendió la Cruz Roja en Bahía de Quino en estos días de Semana Santa, por lo que fue el mayor servicio que presentó, además de caídas en cerro y de motocicleta. Desde el miércoles y hasta el mediodía de ayer, la base de la Cruz Roja en Bahía de Quino había atendido un total de 27 picaduras de mantarraya que fueron atendidas por ambulancias, motocicletas, así como el puesto y la base de los socorristas. Víctor Martínez, subcoordinador local de socorros, informó que además se presentaron curaciones, un choque con un lesionado estable el miércoles y dos heridos por arma blanca el viernes. Las caídas también fueron recurrentes, pues en estos cinco días se registraron un total de nueve caídas, una de ellas de un cerro con un lesionado que fue trasladado al hospital y una caída en moto de dos menores que resultaron ilesos. El índice de picaduras de mantarraya disminuyó en comparación al año pasado, donde la Unidad Estatal de Protección Civil informó que habían sido un total de 45. Con información de Tania Vásquez, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.